Hola, mi nombre es Miriam, más conocida como Mimbonilla en mis redes sociales y hoy vengo a hablarte de tratamientos faciales. En este caso, este vídeo lo estamos haciendo en colaboración con Perfumerías Edelwey que desde aquí, muchas gracias Perfumerías Edelwey por contar conmigo para hacer esta colaboración y en este caso el proyecto es un poco pues... que un consumidor, en este caso yo, un consumidor o cliente pues le dé una opinión sincera, honesta y real de lo que viene a ser el consumo de ciertos productos. Como les decía, en este caso vamos a hablar de tratamientos para la piel de la firma Chanel, la tenéis ahí en Perfumerías Edelwey y evidentemente yo les voy a mostrar el tratamiento que a mí me han dejado para probar yo en correspondencia con mi tipo de piel pero que sepan que en la perfumería pueden hablar con cualquiera de las asesoras que las va a atender gustosamente, son unos amores desde aquí un saludito, porque ellas van a ver la piel que ustedes tienen y les van a recomendar el tratamiento que lleve su piel vale, entonces si quieres saber un poquito más, quédate viendo el vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como les iba diciendo, este vídeo lo hago en colaboración con Perfumerías Edelwey que han tenido el detalle de dejarme probar estos productos para poder hablarles a ustedes de ellos y bueno, que sea una opinión honesta y desde el punto de vista del consumidor que al fin y al cabo es el que realmente importa entonces bueno, vamos a empezar para no hacer muy largo el vídeo y bueno, ustedes saben que para tener una piel cuidada lo primero que hay que hacer es tenerla limpia y bueno, pues para limpiarla, no solamente la limpiamos cuando está maquillada sino también cuando está desmaquillada con lo cual he probado dos productos que me han encantado empezamos por Lele, que es una leche desmaquillante y la verdad que me ha sorprendido porque a mí particularmente no me gustan las texturas de las cremas desmaquillantes yo suelo usar lo que vienen a ser bifásicos, aguas micelares y demás pero porque nunca me ha gustado mucho la textura de las leches desmaquillantes pero para mi sorpresa, la verdad que esta, nada que ver o sea, les voy a mostrar un poquito a ver cómo es la textura no sé si se ve bien ahí a ver así vale, pues la leche la aplicamos de la siguiente manera cogemos un poquito, que además no hace falta mucho y la untamos por toda la piel, por toda la zona a desmaquillar cara, zona de los ojos y todo o sea, con este producto desmaquillamos todo y una vez que lo hemos untado, el maquillaje se va diluyendo con la crema sobre todo lo que me ha gustado es la máscara de pestañas que habitualmente es una de las cosas que a mí más me cuesta trabajar cuando la desmaquillo pues al tener una textura cremosa estamos desmaquillando la pestaña con muchísimo cuidado y además las estamos hidratando y estamos hidratando todo el rostro y la verdad que luego con un par de de algodoncitos desmaquillantes lo pasamos por todo el rostro y la piel se ha quedado desmaquillada e hidratada o sea, la verdad se nota, se nota la talla del producto y a mí pues me ha encantado esa es la opinión que yo les puedo dar que especialmente para las personas que tengan la piel seca como es mi caso seca o muy seca pues les va a encantar este producto desde luego vale, por otro lado, también hemos probado lo que viene a ser la mousse que como bien ven es como una especie de... voy a enseñárselo también a ver... es como una especie de mousse, ¿vale? ahí se puede ver, ¿vale? para limpiar la piel de todo lo que tenga que ver con maquillada o desmaquillada, da igual, sirve para ambos casos pero bueno, es como una mousse, ¿vale? que en contacto con el agua hace una espuma muy rica que además huele increíble, me encanta como huele la cuestión es que cuando nosotros mezclamos lo que es esta cremita con el agua se hace una espuma muy generosa o sea, con lo cual con muy poquito producto vamos a conseguir bastante espuma y vamos a conseguir limpiar bastante bien todo lo que es el área de la cara y de verdad que esto, la verdad me ha encantado, o sea, huele como a... como al jabón natural de toda la vida pero perfumado, o sea, huele muy rico es muy agradable y ya digo, a la hora de limpiar la piel, una vez que terminas de limpiarla y la secas la piel... es impresionante la sensación de limpieza que te queda y de no quedar nada de grasa ni de ningún tipo de residuo en la piel yo no sé, pero bueno, ustedes ven como es el bote, tiene unos 150 mililitros y esto dura muchísimo porque ya les digo que con un poquito consiguen un montón de espuma, un montón vale, ahora les voy a hablar de... después de hablar de la limpieza de la piel normalmente saben que todo tratamiento de la piel va con tres pasos bueno, pues ahora vamos a hablar del tema de tonificar la piel y bueno, pues... les muestro el de tonic en este caso, la verdad que... sorprendente porque también me ha gustado yo, a pesar de que sé que hay que usarlo, no... no suelo usarlo entonces, la verdad que lo que es el tónico, refresca la piel después de la limpieza y además la prepara para luego los tratamientos que vienen después el tónico es buenísimo, o sea, a mí me ha gustado, me ha dejado la piel muy fresca he notado incluso cuando quedan... algo que tiene bueno es que incluso si te queda alguna cosita por desmaquillar o de limpiar que no ha salido bien, con el tónico terminas de dejar la piel completamente limpia y preparada para el tratamiento de después a mí me ha gustado mucho, también, así que se los recomiendo, es antipolución, o sea, para el día a día todas las toxinas que nos entran en la piel, solamente por salir a la calle estamos recibiendo toxinas de todo tipo o sea, que es fabuloso, también me ha gustado mucho y bueno, ahora vamos a pasar al siguiente paso toca hablar de hidratación, vale, entonces... yo les voy a mostrar la que... las cremas que me han dejado para probar a mí, que en este caso es LELIF, tanto de crema rica como crema para los ojos, vale en este caso, este tratamiento particularmente está más, digamos, más recomendado para las pieles secas a muy secas pero, vamos, que allí, en las perfumerías del WEI, podéis ir, tienen tratamientos para... o sea, tratamientos hidratantes para todo tipo de piel según tu piel, tú comentas con la asesora que está allí para atenderte, que además, desde aquí les mando un saludo porque son todas un amor la verdad que... llegas y ellas te ayudan, te asesoran y te van a recomendar el tipo de crema que tú llevarías en este caso yo, por ejemplo, he probado esta y bueno, les comento yo tengo una piel seca, pero además de tenerla seca, la tengo súper sensible, a mí cualquier crema no me sienta en la piel o sea, igual alguna o me hidrata en demasiado, pero me la enrojece o me la deja demasiado pastosa o... no sé, hay cremas que... muy poquitas y estas son fabulosas, de verdad, o sea, voy a enseñarles la textura voy a enseñarles la textura, es bastante densa y cuando la aplicas en la piel con un poco que, por eso les digo, son tratamientos que, bueno, que son de un coste mayor pero estamos hablando de que son productos que realmente te cunden porque la calidad, solamente con un poco de producto, ya estás cubriendo todo lo que necesitas y luego, para el área de los ojos, por supuesto, he notado que este contorno de ojos, pues, deja la piel muy suave la nota relajada, ¡ay! me ha encantado, o sea, mi opinión personal es que si tienes la piel seca a muy seca por lo menos este tratamiento que es el que he probado yo, me parece espectacular o sea, la piel se queda súper preparada para que luego apliques encima en tu maquillaje o lo que tú quieras aplicar, normalmente con otras cremas he necesitado un extra de hidratación perdón, usar a lo mejor un serum antes de la crema o preparar la piel de otra forma para que, en mi caso, como tengo la piel seca, pues el maquillaje quede bien y no se quede seco o acartonado en este caso, con la crema, ya les digo, la piel queda perfectamente preparada para aplicar el maquillaje que quieras que te va a quedar estupendo bueno, y ahora me gustaría hablarles de un producto, ¿vale? que no lo tengo aquí es muy parecido a este, pero con el serum, ¿vale? que es la bomba, o sea, ¡guau! o sea, es como ponerte una concentración de crema en la piel y, o sea, es como hacerle la piel una especie de lifting porque, además, todos estos productos que les estoy mostrando, además trabajan, son anti-edad, anti-arrugas o sea, que para señoras que ya pasamos de los 30, ya tenemos que empezar a cuidarnos y estas cremas están preparadas para nosotras para dejarnos la piel como el culito de un bebé bueno, y si no tanto, por lo menos lo más parecido vale, pues les cuento, el serum no lo tengo aquí, ¿vale? pero podéis preguntar en la perfumería igualmente os dejaré una foto en la cajita de información para que veáis que producto es pero el serum, de verdad, es como una recuperación de la piel, o sea, te deja una sensación de que la piel está tratada, rehidratada de verdad, es muy cómoda la sensación y se nota que trabaja con nuestra piel, que la recupera y bueno, ya les digo que no los tengo aquí, pero les dejaré el producto por ahí ahora les muestro, esta es una mascarilla reparadora de noche, vale la verdad es que es un tratamiento que de verdad está para las personas que tenemos un montón de prisa especialmente las mujeres que somos mamás, que trabajamos, que no tenemos a lo mejor tanto tiempo para estar con rutinas y demás la verdad que este producto, te lo pones en la noche, es una mascarilla reparadora te lo pones en la noche y trabaja tu piel de tal forma que si al día siguiente te levantas y no tienes tiempo de hacer el resto, es que ni lo vas a notar, porque, vamos, deja la piel con un efecto de, ya te digo de lifting, de descanso, de, no sé, son de verdad que son productos que a mí particularmente me han me han sorprendido pero para bien, vale, porque yo soy de las personas, ustedes me conocen los que han visto mis vídeos o me siguen en mis redes sociales, soy de las personas que suelen optar también por calidad-precio y si bueno, y si hay un producto que, que bueno, que no dé los mismos efectos que otro producto a menor precio, yo siempre, siempre intento recomendar este tipo de productos pero es que realmente se nota la diferencia de la calidad, todo hay que decirlo y bueno, increíble, o sea, la textura de, se los muestro, es transparente, vale, es una, wow, es que de verdad hasta el olor es increíble, es que solamente, ya al ponértelo, solamente lo que es el tacto con la piel de este gel así transparente fresco, el olor, todo, la verdad que te, te, es como si estuvieras en un spa de la piel porque increíble, a mí me ha encantado, ya les digo y tengo que reconocer que en este caso la marca, lo que es la firma, se nota, vale, es más cara también que otros productos pero es que se nota muchísimo, si te puedes permitir el, el cuidarte la piel con productos de alta calidad desde luego que los de Chanel se llevan, se llevan el tren pero les digo, por favor, pregunten por el serum porque ya les digo, es la joya de la corona, o sea, es un producto espectacular vale, por último, no me quiero olvidar de este producto, vale, vale, esto es un gel esfoliante vale, yo creo que no he probado nunca un gel esfoliante tan bueno como este porque la verdad, o sea, yo, aquí ustedes no lo van a percibir, no se lo voy a enseñar porque no, creo que no lo van a poder ver pero viene como con unas perlitas que cuando nosotros lo aplicamos en la piel y masajeamos la piel nos está liberando de todas las pieles muertas, de todos los granitos, todas las imperfecciones que se van acumulando ahí a través de los días y que bueno, que habitualmente no salen con los tratamientos habituales porque bueno, hay que utilizar precisamente un peeling para poder retirarlas, porque son pieles muertas y bueno, que ocurre, que algunos son abrasivos con la piel y lo notas, o sea, te lo haces, pero la piel queda enrojecida queda, se nota que la piel ha sido un poco agredida, ¿no? pero es que con este, no, o sea, con este, mientras estás esfoliando, estás notando que a la vez estás hidratando, o sea, yo, ya les digo, no, creo que no he probado ninguno tan bueno como este y cuando te enjuagas la piel, la notas terza, hidratada, no tiene nada que ver, roja para nada yo que tengo la piel sensible, les digo que nada, nada de rojece y bueno, si les tengo que dar una puntuación a los productos, entre 9 y 10, ¿vale? porque, la verdad que, como les digo, me he sorprendido gratamente con ellos así que, sin más, solamente quiero agradecer a Perfumerías Edelweiss que hayan contado conmigo para hacer este tipo de vídeos, porque, bueno, lo que quiere Perfumerías Edelweiss es que ustedes las personas que ven estos vídeos tengan, digamos, una opinión realista de lo que son los productos y que, bueno, que no todo es marketing, publicidad y que también, que lo hay y a veces no todo lo que relumbra es oro, pero, mi gente, en este caso, tengo que decirles que sí que esta línea de productos Chanel es oro líquido, o sea, maravilloso ya les digo, si van a Perfumerías Edelweiss y les dicen que han visto este vídeo o este post se van a llevar, además, un 10% de descuento en cualquier producto que compren de esta línea así que, ¿qué más quieren? me alegro mucho de haber hablado de nuevo con ustedes, aunque sea a través de la pantalla sé que algunos me ven y me siguen desde aquí les agradezco mucho que me estén viendo y les mando un beso y les gracias a todos mis amigos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.